Por todas, voy a hablaros de límites, de las técnicas para calcular un límite y de las indeterminaciones con las que nos vamos a encontrar. No voy a hablar de todas las técnicas y de todos los casos y problemas en los que nos podemos encontrar, porque en cuarto de eso lo que pretendemos es que adquiráis unas primeras ideas esenciales sobre los límites. Más adelante, si estudiáis bachillerato, ya profundizaréis en ello. Vamos a empezar con la noción de límite en matemáticas. Antes de empezar a hablar de ello, voy a recordaros que hay dos tipos de funciones. Siempre trataremos funciones, se entiende, de una variable real. Las funciones son siempre relaciones binarias entre el conjunto de los números reales y el conjunto de los números reales, que en particular cumplen la condición de que a todo elemento del dominio de definición le corresponda un único elemento del conjunto de llegada, no más de uno, ¿vale? Entonces a esto le llamamos, a cada x le hacemos corresponder otro número, que es el resultado de aplicar la función, que es un número real. Esto es del conjunto de los números reales, la x es un valor, es un número real, que en particular, mejor dicho, forma parte del dominio de definición de la función. El dominio de definición de la función no es todo el conjunto de los números reales, recuerdo unas cosas básicas, nada más. Y en cada uno de estos elementos del dominio de definición, hay algunos números reales que se quedan fuera, que no tienen imagen, pues le corresponde a cada uno un elemento del conjunto de llegada, que es el conjunto de los números reales, pero no de todo el conjunto de los números reales, sino en particular de una parte de los números reales que se llama recorrido, ¿vale? Entonces, puede suceder que haya funciones que a dos elementos distintos les corresponda a la misma imagen, o no, puede ser que a cada elemento le corresponda un único elemento distinto, o sea, es decir, que esta flecha que parte de aquí, de donde estoy señalando, vaya para realmente a otro elemento distinto que este otro. Entonces, hablamos de funciones biyectivas, o uno a uno, bueno, o no, lo importante es que sea una aplicación, una función. Aquí os lo he recordado un poco, bueno, pues hablamos de las funciones, las funciones pueden ser de dos tipos, o sea, grosso modo, pueden ser funciones continuas, o pueden ser funciones discretas. Las funciones continuas envían un número real a otro número real, ¿vale? Ahora bien, las funciones discretas envían un número entero a un número real en general. A las funciones continuas las designamos como f de x, siendo x un número real. Y se suele designar como función discreta con esta notación f de n, siendo n un número entero. Si en particular tenemos que n es un número entero positivo, o cero, entonces hablamos de sucesiones que ya las hemos estudiado. Bien, para ilustrar esa idea de límite, vamos a empezar primero con las sucesiones discretas, las funciones discretas y en particular con las sucesiones. Ya hemos calculado también el límite de una función continua, cuando os he hablado de la tasa de variación instantánea de una función, que no es ni más ni menos que el cálculo de la derivada de una función en un punto. Pero ahora, para ejercitarnos con el cálculo de límites, vamos a hablar de los límites de sucesiones. Límites de sucesiones. A ver, voy a pasar a una nueva pizarra, y entonces voy a poner algunos ejemplos sencillos. Vamos a suponer que tenemos la sucesión n más 3. Es una sucesión aritmética, donde n va tomando valores 1, 2, 3. Incluso podríamos partir del 0. Podríamos partir del 0. No habría ningún problema en ello. Si hacemos una tabla numérica, con dos columnas, podemos ir viendo qué es lo que sucede. Para n igual a 1, tenemos 1 más 3, 4. Para n igual a 2, tenemos 2 más 3, 5. Para n igual a 3, tenemos 3 más 3, 6. Para n igual a 1000, tenemos 1000 más 3, 1003. Entonces, como veis, vemos aquí que la función está creciendo, aunque no muy rápido, está creciendo de manera monótona. Entonces, decimos que la función es creciente. Nos podríamos preguntar, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál será el valor de f para un millón? Pues, un millón más 3, un millón y 3 unidades. Y para un millón, pues, un millón y 3 unidades, etc. Y podríais pensar, ¿cuál es el valor de la función cuando n tiende a infinito? Cuando nos acercamos a ese concepto matemático que no es un número exactamente. No es un número. La noción de infinito es muy intrincada. Lo podemos pensar de manera burda, como un número tan grande como queramos, aunque la idea no es estrictamente correcta. Eso lo notamos de esta manera. Con la notación lim, de abreviación del límite, y debajo ponemos a lo que tiende, es esa variable independiente de la función, que aquí hace las veces de lo que diremos variable de control del límite. Y vamos a ver qué sucede cuando n tiende a infinito. En este caso, no hace falta poner el signo más, porque no tiene sentido hablar de infinitos negativos, ¿no? Porque estamos hablando sólo de números enteros positivos. Bueno, pues, formalmente esto se escribe así, y ya podéis entender que esto es infinito, ¿verdad? Porque crece sin ningún tipo de freno. Bueno, pues decimos que esta sucesión, esta sucesión es divergente. Divergente porque obtenemos infinito como resultado del paso al límite en el infinito. Cuando no es así, cuando la sucesión, en lugar de un infinito, pues tiende a un número determinado, decimos que es convergente, como ahora veremos. Este es el ejemplo 1. Voy a pasar al ejemplo 2. Vamos a suponer esta sucesión. Con n, desde n igual a 1, va tomando los valores consecutivos, los números naturales consecutivos. Repito que podríamos partir del 0, pero, bueno, no hace falta, partimos del 1. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el límite ahora, por ejemplo, cuando n tiende a 2? Bueno, simplemente, esto no tiene ninguna dificultad, sustituimos la n por el 2, y lo que queremos decir con eso es que queremos calcular el valor del segundo término, ¿no? Es decir, esto será 3 por 2 más 1 partido por 2 por 2 son 6 más 1 partido por 4 son 7 cuartos. No hay problema. Eso no quiere decir que la sucesión sea convergente, porque para ver si es convergente lo que hay que hacer es calcular este otro límite que, a diferencia del anterior, que no es muy interesante, sí que lo es ahora. Vamos a ver qué sucede cuando el índice de la sucesión tiende a infinito. Bueno, pues aquí tendremos lo siguiente. Si hacemos lo mismo en lo que hemos hecho antes, aquí, en el paso anterior, si sustituimos la n por infinito, obtenemos 3 por infinito más 1 partido por 2 veces infinito. Está claro que si multiplicamos por 3 una cantidad infinita, obtenemos una cantidad infinita. Y si le sumamos una unidad, pues también tendremos una cantidad infinita. Si duplicamos el infinito, esto también es el infinito. Así que llegamos a algo raro, que es infinito partido por infinito. Bueno, esto que tenemos aquí, que es la primera vez que... Bueno, ya lo hemos visto una vez cuando hemos calculado la tasa de variación instantánea. Esto es lo que llamamos un tipo de indeterminación. ¿Y qué tenemos que resolver? Hay que resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, seguimos aquí, aquí abajo, y la técnica que se utiliza en estos casos para resolver este tipo de indeterminaciones es la siguiente. Nos fijamos en el término de mayor grado de la función, que es n elevado a 1. n elevado a 1. Aquí podría haber un n igual al cuadrado. Entonces, el término de mayor grado sería n al cuadrado. Pero en este caso es n igual a 1. Así que vamos a dividir cada uno de los términos del numerador y del denominador por ese... por esa n elevado al exponente mayor que encontramos, que es n elevado a 1, que es n. Aquí en el denominador haremos lo mismo naturalmente. Si dividimos por n también en el numerador, también hay que dividir por n en el denominador. Entonces, daros cuenta de lo que sucede. Con esta técnica se nos habrá esfumado la indeterminación. n partido por n es 1. Así que aquí nos quedará 3 por 1 más 1 partido por n. Eso persiste, ¿verdad? Y aquí n partido por n es lo mismo que en el denominador. Esto es 1. Cuando esto es límite, cuando n tiende a infinito, de 3 más 1 partido por n partido por 1. Si ahora volvemos a hacer la sustitución de n por infinito y a eso le llamamos paso al límite, fijaros en este argot que estamos utilizando porque lo utilizaremos a menudo en los otros ejemplos, nos queda que tenemos 3 más 1 partido por infinito partido por 1. ¿Qué es 1 partido por infinito? Pues 1 partido por infinito es 0. Fija, es fácil entenderlo si hacemos una especie de metáfora. Imaginad que tenemos un kilo de harina a repartir entre infinitas personas. ¿A cuánto tocará cada una? Pues a una cantidad. Si fuese un billón de personas sería una cantidad ínfima. Si son infinitas personas no será solo una cantidad ínfima, será una cantidad nula. Entonces esto que es muy intuitivo pues es válido. Y nos queda 3 más 0 partido por 1 es 3 partido por 1 que es 3. Es decir, esta sucesión tiende a 3. Es convergente. La sucesión es convergente. Decimos que es convergente y tiende a 3. tiende a un número finito, no infinito en particular. Se podría comprobar que esto es así haciendo una tablita, una tabla numérica. Ponemos el valor de n del índice o variable de control del límite y en la segunda columna ponemos la estructura algebraica de la función discreta de la sucesión y vamos viendo qué es lo que sucede. Para n igual a 1 pues es 3 por 1 más 1 partido por 2 por 1 es 4 partido por 2 es 2. Para n igual a 2 lo hemos calculado también aquí anteriormente, aquí es 7 cuartos. Fijaros que 7 cuartos es casi, casi es un poquito mayor que es un poquito menor que 2. Vamos a ver qué sucede con 3 son 9 más 1 10 10 partido por 6 son 5 tercios por 6 vale que es también un poquito menor que 2 esto es menor que 2 esto es menor que 2 de momento parece que decrece pero qué sucede cuando es igual a 10 n pues son 30 más 1 31 31 partido por 2 por 10 20 esto es aproximadamente 1,5 más o menos vamos a ver qué sucede para n igual a 100 tenemos que verlo para números muy grandes estos son 301 partido por 200 parece que no llega al 2 es aproximadamente 1,5 a ver si me habré equivocado aquí me he dejado algo efectivamente me he dejado el 2 fijaros aquí hay un 2 que me lo he dejado al copiarlo aquí hay un 2 un 2 me extrañaba a mí bueno nos va bien eso porque es una forma de comprobar si estamos haciendo bien los cálculos del límite no es 2 no es 3 es la mitad de 3 que es 1,5 tiende a 1,5 ya decía yo no tiende a 3 tiende a 1,5 y eso se ve haciendo la tabla que nos sirve de un poco de comprobación fijaros que partimos de 2 y la sucesión va decreciendo 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 hasta estacionarse alrededor de 1,5 y así es 1,5 es el resultado o 3 medios es el resultado del límite de la sucesión la sucesión tiende es decreciente y tiende a estacionarse en 1,5 a este 1,5 que vislumbramos en la tabla numérica le llamamos también término avanzado aunque rigurosamente no es el valor del límite esto se llama término o valor del término avanzado del término avanzado bueno ¿cuán avanzado? bueno eso es algo muy poco definido es una idea peregrina un poquito pero no sirve para comprobar si el cálculo del límite el cálculo algebraico del límite está bien hecho o no bueno más adelante pondré más ejemplos y os hablaré de otras indeterminaciones de otros tipos de indeterminaciones voy a decir antes de acabar que hay siete tipos de indeterminaciones a calcular límites una de ellas es esta que nos acabamos de encontrar ahora otra es esta que también nos la hemos encontrado al hacer el cálculo de la de la derivada de una función en un punto en un ejercicio que hicimos anteriormente también nos podemos topar con este tipo con este resultado que no lo es es una indeterminación como digo también nos podemos topar con esta otra con esta otra cero elevado a cero también con esta otra y con esta otra claro son siete indeterminaciones las que trataremos en el cuarto de eso que estamos tratando son estas dos primeras quizá esta a lo mejor y a lo mejor esta también pero las otras ya las dejaremos para bachillerato y se resuelven como veis pues haciendo trucos de álgebra por llamarlo trucos de alguna manera no son trucos son operaciones lícitas y así hacemos que se se evapore estos impases a los que llamamos indeterminaciones y que ocurren muchas veces al calcular un límite hasta la próxima pues vamos a ver vamos a ver